Voy a cambiar ahora mismo, está con nosotros Cristina Pérez, comercial del Karting Racing Dakar de Valencia. Es una mujer estupenda y que viene ya con un sentido del humor y para contarnos un montón de cosas maravillosas. Estén atentos y recibámosla con un fuerte y caluroso aplauso. Hola Cristina. Cuando he visto entrar a Cristina, venía con un vestido que digo, te has puesto de planta de Navidad. ¿Estás? Es verdad, está muy guapa. Bienvenida. Gracias, gracias. ¿Cómo está todo por el Karting? ¿Cómo se encuentra? Estamos súper contentos. Estamos teniendo unas Navidades de gente, de empresas, de mucho movimiento. Estamos a tope. ¿Y la jefa? ¿Por dónde para? La jefa se ha tenido que quedar hoy allí. Teníamos hoy, esta tarde tenemos. Pilar Santaliestra, que le mando un besote enorme, que la queremos mucho. Que lo mismo está aquí en Valencia, que está en Jerez. Efectivamente. Que ahora está en unas fechas navideñas que va para arriba y para abajo. Que va a Barcelona, que sube, que baja, donde puede. Para la gente que lo sepa, durante estas fechas, que es muy importante, que hay tiempo libre, niños, hay posibilidades infinitas de hacer muchas actividades, ahí estáis vosotros para entretener. ¿Cómo lo describiríamos? Esto que estamos viendo en pantalla, el Karting Racing de Valencia, para que la gente lo conozca un poquito más. A ver, esto es una experiencia, la verdad, que es para todo el mundo, familias, niños, empresarios, equipos. Pues bueno, esto es una manera de disfrutar, de relajarse, de compartir, de hacer equipo, sobre todo de entretenerse y de pasar unos buenos momentos. Sí, y la velocidad. A la gente que le gusta la velocidad, a la gente que le gusta correr, se desahoga. Cris, es uno de los circuitos más profesionales que existen. Es más bien preparado, con mejores profesionales que te van a decir en cada momento lo que hay que hacer, porque hay un equipo detrás de todo esto, claro. Increíble. O sea, hay un equipo de, bueno, de encargadas, un equipo de recepción que te reciben, que es maravilloso y es un equipo de circuito que para mí es uno de los más importantes, Quique, porque, bueno, la gente viene a divertirse, vienen con muchísima energía y tal. Hay una frase que me gustó muchísimo de un compañero del circuito que dice los cars, yo los puedo reparar, todo lo que yo quiera y tal, pero una persona como tú ya no podemos volver a encontrar. Entonces, muy bonita, la gente ya dice, ostras, miramos por ellos y es muy importante. Para grandes y pequeños, para los que se suben y para los que no se suben. Es por el del anuncio, para los altos, para los bajos, para... No, pero es para todo el mundo, porque dices, oye, es que yo no quiero subirme, vamos a poner, porque me da un poco de respeto o porque no me apetece. Pero tenéis una zona estupenda de futbolines, de disco al aire, de última generación, de máquinas, de ping-pong, de juegos y experiencias virtuales. Eso es. Eso es muy bonito y eso es lo que más se está llevando ahora, ¿no? Muy divertido, digo, porque hay unos niños ahí entre 25, 35, 45, que son unos niños, y, bueno, la realidad virtual, pues, te puedes desde subir a la montaña rusa, ir en un coche de carreras... Lo virtual, Chris, es que te pones las gafas... Efectivamente. ...que van, pues, con una... Unos mandos... Y tú vas creyéndote que estás en esa situación. Dentro del juego o... Es muy impresionante, bueno, a mí me gustó muchísimo, porque es que estás dentro del juego, está algo virtual y lo puedes tocar, y, bueno, tenemos sesiones cortas, un poquito más largas, y luego tenemos el... ¿Cómo se llama? Una sesión que es de 60 minutos, que nosotros le llamamos el escape room, ¿vale? Ah, el escape room, lo contó Pilar, es verdad. Sí, es muy divertido. Pero está muy de moda ahora que sales. Pues, entonces, tienes que ir buscando, aprendiendo lo que son las habitaciones, y te dan dando pistas, y, pues, bueno, es muy entretenido. Y la gente no solamente sube al karting, sino siempre... Pues, lo que tú has dicho, los billares, el tal, y la realidad virtual, que es maravillosa. Insisto, en estas fechas entrañables y maravillosas que estamos, podemos también llevar a entretener a los más pequeños, ¿verdad? Exactamente. Porque dices, claro, pero los pequeños yo ahí subidos, no lo sé, porque tienen una edad... ¿A partir de qué edad y de qué manera tratáis también esta posibilidad? A ver, tenemos lo que son los biplazas, ¿vale? Porque los papás, pues, que tienen ilusión, y los nenes que son chiquitines, y, por supuesto, que no pueden conducir los juniors, pues, bueno, se los sientan al ladito, el volante es como si fuera... No va, por supuesto, pero el padre, por supuesto, disfruta, y el niño, pues, bueno, pasa una experiencia divina. O sea, que a partir de los dos añitos, dos y medio, una cosita así, pues, entonces, ya se puede subir. Hablando de niños, estamos viendo a Javi ahora en pantalla, fíjate. Está ahí Javi haciendo uno de los reportajes que hicimos ya hace algún tiempo, con la experiencia, pero la pueden vivir ustedes en sus propias carnes, más que nada, Cris, por el hecho de que se quiten esa venda, ¿no? Decir, ay, es que a mi el car me gusta mucho, necesitaría estar una hora. Bueno, no, eso hay que decirlo, son vueltas de unos ocho minutos. Ocho minutos. Ocho minutos, que ya hay bastante. Muchísimo, o sea, la tensión, la fuerza que ellos hacen y tal, la gente más es demasiado, o sea, más es demasiado. Y además tenemos unos que están adaptados, Quique, que son de Minos Válidos, que hemos tenido el placer de tener a dos personas que son campeones de pádel, ¿vale?, que son gente muy buena. Pues un saludo por ahí. Y para ellos, y bueno, les ha encantado el circuito, todo el equipo está pendiente de ellos, cuando vienen, porque el karting al final, Pilar, ya la conoces, el karting es para todos. Pues para todos los públicos. Con todo el cariño que te tengo, ¿puede ser que se coja tanta velocidad que tu pelo haya cogido velocidad también un poco? Un poco. ¿Lo tienes así un poco? ¿Qué, cómo estás? ¿Has visto esa velocidad que se coge? Sí, sí, se coge así. Bueno, que ha sido un promista, perdona, ¿eh? Ya lo sé. Oye, las fechas para ir estas navidades, porque la gente dirá, el 25 podremos ir, o no, el 25 no, que está cerrado, no podemos ir a esto, no hay problema, amigos. Abrimos todos los días, lo que pasa es que te hacemos unos horarios especiales, entonces el 24 y el 31 cerramos a las 8, perdona, a las 6 de la tarde. El 24 y el 31, pues las fechas entrañables de la noche buena y previo a la noche vieja también. Efectivamente, y el 25 y el 1 abrimos a las 6. Ah, pero está navidad. Todo lo demás está totalmente abierto. ¿Qué te parece? También fenomenal. ¿Y dónde tendría que ir yo y toda la gente, toda la gente y yo? Pues en el Parque de Muz. La Avenida Ilustración, Centro Comercial, Parque de Muz, ¿correcto? Eso es. ¿Tú te has subido ya? Sí. ¿Y qué tal la experiencia? Bueno, bueno, a ver, a mí es que me gusta correr y me gusta, sí, sí, me encanta. La verdad que... Te lo digo porque Javi se prestaría a hacer una competición, ¿eh? Cuando quiera, yo le gano seguro. ¿Qué tiempo hiciste, Javi? No, los años que hiciste, quiero decir. Javi hizo un buen tiempo, pero la gente está en un récord, ¿verdad? Sí, 35,07. 35,07. Y hay gente que los baja, ¿no? Sí, sí. Aparte luego, durante la semana, en los mejores tiempos de todo el mundo, pues al final, pues bueno, el viernes, a última hora, tiene la carrera libre y es gratuita para el mejor tiempo de toda la semana. Pues mira, lo has explicado en tiempo récord maravillosamente bien. ¿Qué vas a hacer en Nochebuena? Bueno, Nochebuena, pues la familia, por supuesto, con la familia y con... Te disfrutaste. A trabajar también, que estamos... Me gustaría felicitar las fiestas en nombre de Pilar, ¿vale? Bueno, en nombre de Pilar, en nombre del equipo de Racing Dakar de Valencia, felices fiestas a todo el mundo, a los compañeros de Jerez también. Un abrazo. Un abrazo muy grande y dar las gracias a toda la gente que ha confiado en nosotros estos días y que ojalá vuelvan porque lo hemos pasado genial. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un aplauso, por favor. Gracias. Por favor. Me acuerdo cuando nos conocimos y mira qué bien lo haces, ¿eh? Ahora, ¿eh? Parece que vamos a dar las campanadas, ¿eh? Estamos ahí.